Con eso nos despedimos, que tenga una feliz tarde. Los dejo con Lady Guillén Idilo Fuerte. Y un caso bastante preocupante, ¿no? De una mujer que denuncia que quemaron su cuarto para robarle una fuerte suma de dinero. Lady, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eli. Efectivamente, una mujer denuncia que presuntamente con intención maliciosa la persona que le adquilaba este cuarto presuntamente habría sido o habría provocado un incendio con la finalidad de querer presuntamente quedarse con una plata de 100.000 soles que ella guardaba en el ropero de este cuarto. Según la versión del denunciante, Eli, el responsable de esta situación es quien alquilaba este cuarto a la persona que realmente necesita la plata en este momento. Pero más detalles en unos instantes, querida Eli, sobre esta denuncia que indigna a muchos. Claro que sí. Que tengas un muy buen programa, Lady. Nos vemos. Gracias, Eli. Nosotros, señores, arrancamos nuestro programa inmediatamente con esta historia que parece sacada de novela, así como lo escucha. Un joven fue encontrado, una mujer realmente fue... ¿Nos vamos al enlace? A ver, nos vamos a enlace en vivo, señores. Nos vamos para allá. Han encontrado un joven muerto y enterrado en el jardín de una casa. La familia de la víctima denuncia a seis escolares de ser presuntamente los autores del crimen. Ellos se encuentran, no ha habido, nos vamos a enlazar con nuestro corresponsal desde Ayacucho, con Wilder Cisneros, hasta el punto para que nos cuente detalles, porque personas de Manta, donde sucedió este hecho, se han levantado enérgicamente para pedir justicia. Buenas tardes, Wilder. Muy buenas tardes, Lady. Justamente estamos a comisaría.